Bueno, ahora voy a pasar al punto relacionado o a intentar contestar la pregunta ¿Por qué es importante la memoria de trabajo en nuestra vida diaria? Y aquí voy a empezar con un ejemplo Imaginémonos que queremos matricularnos en una asignatura Vamos a decir, psicología de la memoria, de la que estamos hablando en esta ocasión Bueno, ¿qué hacemos? Una vez hemos tenido esta idea, ¿qué hacemos a partir de aquí? ¿Qué ocurre en nuestra mente? Bueno, pues tal vez lo primero que haríamos es consultar en la universidad la guía de trabajo Ver un poco las horas que necesitamos para preparar la asignatura El material que necesitamos Bueno, toda esta información que nos facilita esta guía Una vez vemos que podemos encarar esta nueva situación Que tenemos los recursos para cursar esta asignatura Bueno, pues aquí tomamos la decisión de hacer efectiva la matrícula Una vez que hacemos la matrícula Entonces ya pasamos a otros pasos Ahora ya adquirimos el material Nos informamos de toda la información que nos aporta el equipo docente Si hay vídeos Si hay actividades complementarias Si hay alguna prueba de evaluación continua Bueno, toda esta cantidad de pasos que vamos a realizar Hasta llegar al examen de la asignatura Bueno, aquí lo que vemos es que Esto realmente es una tarea cognitiva Lo que acabo de describir es una tarea cognitiva Hemos intentado organizar una serie de pasos Para llegar a una meta Que es realizar una asignatura El final de esto será realizar el examen de la asignatura Hemos visto que son pasos sucesivos Y que en medio de todo el inicio Que es la idea de hacer la asignatura Y el final, que es el examen Hay una serie de pasos intermedios Que es necesario tener activos Durante un cierto tiempo en nuestra memoria Para que la tarea se pueda completar de manera satisfactoria ¿Por qué? Porque yo empiezo a pensar Esta asignatura tiene una PET Luego pienso que tengo unas actividades Claro, para yo luego pensar ¿Qué tiempo tengo que dedicar? Por ejemplo Todas estas informaciones Las tengo que mantener activas en mi mente A medida que las voy pensando Tienen que estar accesibles para mí Para poder tomar una decisión De cómo voy a organizar mi tiempo de estudio Por ejemplo Entonces, en vista de este pequeño ejemplo Pero que realmente Si pensamos en nuestra vida diaria Todo funciona de manera similar Cosas tan sencillas Como dirigirnos a nuestro trabajo Empezar nuestra jornada laboral Bueno, pues todo esto Tiene unos pasos intermedios Y esa información Que tal vez hay cosas Que ya hacemos de manera automática Y no somos conscientes Pero esta información Siempre la tenemos aquí Y en base a eso Vamos continuando nuestro día Así que En vista de esto No es nada de extrañar La relación directa Que se le ha dado A la memoria del trabajo Con la capacidad Del aprendizaje escolar Con la efectividad Del aprendizaje escolar Y se han hecho diferentes estudios Y se ha observado Que niños con diversos trastornos Como la dislexia Que es un trastorno Del aprendizaje De la lectura Y la escritura También se ha observado En niños con trastorno De atención Con hiperactividad Y en niños con autismo Que en estos casos Estos niños presentan Una menor capacidad De memoria De trabajo Lo cual podría ser Uno de los factores Que dificulta Su aprendizaje Su aprendizaje escolar Bueno Ahora vamos a pasar Al siguiente punto Que está relacionado Con la intervención En la memoria de trabajo Y esto De lo que nos habla Es O intenta contestar A la pregunta ¿Es posible Mejorar La memoria de trabajo? Bueno Aquí Los investigadores Se han centrado Un poco En Intentar Contestar A dos preguntas En primer lugar Como he dicho Como acabo de comentar ¿Se puede entrenar La memoria de trabajo? Y en segundo lugar Sería En caso de que se pueda mejorar O se pueda entrenar Perdón ¿Es posible Transferir Esta mejora Obtenida En una determinada tarea A otras tareas? Estos son como Los grandes interrogantes Relacionados Con la intervención De la memoria De trabajo Y aquí Nos encontramos Con dos conceptos Interesantes Relacionados Con esto Que son El de Transferencia lejana Y transferencia próxima En referencia a transferencia lejana Tenemos Que se refiere Al entrenamiento De una tarea Que mejora la actuación En otras Muy alejadas De la tarea Entrenada Y aquí Pondría Como ejemplo Imaginémonos Jugar al ajedrez Y Que Este Que Que Los beneficios De jugar al ajedrez Se transmitieran A otra tarea Muy diferente Que podría ser Por ejemplo Aprender a leer ¿No? Son tareas Muy diferentes Entonces Imaginémonos Que La La El entrenamiento En la primera Que aunque no tiene que ver Nada con la segunda O O poco Nos ayudara a mejorar La segunda ¿No? Y en segundo lugar Tenemos Transferencia próxima Que Se refiere a un entrenamiento En una tarea Que mejora la actuación En otras Similares O del mismo tipo Que la tarea Entrenada Y entonces Aquí Se me ocurre Por ejemplo Jugar al ajedrez Y Otra tarea Relacionada O un poco Próxima Podría ser Resolver Ejercicios De razonamiento Abstracto ¿No? Bueno Son tareas Que están Un poco Relacionadas Y Si una Ayuda a la otra Podemos decir Que se produce Una transferencia Próxima Bueno En referencia A la intervención Al programa de intervención Realmente se han estudiado Se han realizado Diferentes experimentos Diferentes estudios Pero en este caso Pero en este caso A referencia A uno solo Que realmente Me llenó De especial Orgullo Cuando leí Que se trataba De una Psicóloga E investigadora Especialista En el estudio Del envejecimiento Y en enfermedades Neurodegenerativas Y se trata De una integrante De la Universidad Nacional De educación a distancia Es decir De la UNED Donde estoy estudiando Que es La profesora Pilar Toril Barrera Ella En el año 2016 Realizó Un estudio Relacionado Con la memoria Y Intentaba ver La manera De entrenar La memoria De trabajo Diré un poco De manera Resumida En que consistió Este estudio Ella mostró Que la memoria De trabajo Visoespacial Mejoró En grupos De personas mayores Entranadas Con videojuegos Es decir El estudio Estuvo basado En tareas De práctica De videojuegos Para ver Si esta actividad Podía Mejorar La memoria De trabajo Se Obtuvieron Resultados En los que Se observó Que Las personas Que realizaron Esta tarea Evaluadas Tres meses Después Tenían Mejoras En su memoria De trabajo Y Fueron Evaluadas Con la prueba De Corsi De la cual Haré Referencia En el apartado Sobre Cómo evaluar La memoria De trabajo Veremos A qué se refiere Esta prueba De Corsi Posteriormente Y También se vio Que el grupo De control Es decir El que no Realizó Este Este Entrenamiento Con videojuegos No mostró Mejoras En la realización De las tareas De memoria De trabajo Es decir Que aquí Se observó Una mejoría Está claro Que Son Estudios Complicados Porque Habría que Seguir Hacer un seguimiento Después de tres meses Más Ver si continúa Esta mejoría O tal vez Si Las sesiones De entrenamiento Hay que hacerlas Más largas Bueno Esto es todo Un tema De Experimentación De práctica Pero bueno Es muy interesante Que existan Estos tipos De estudios Porque Nos Nos abren Un poco Las puertas Para seguir avanzando Bueno Resumiendo Un poco Lo que he comentado Hasta el momento En referencia A la memoria De trabajo En primer lugar Podemos decir Que es un sistema Que desempeña Un papel Fundamental En los procesos Cognitivos Complejos Es decir Nuestras actividades Que realizamos Diarias Realmente son Procesos Complejos Porque están formados Por diferentes Procesos Intermedios Esta es la Complejidad Que tienen En segundo lugar Vemos que El funcionamiento De la memoria De trabajo Es esencial Para el Aprendizaje Escolar Y en tercer lugar Podemos decir Que la memoria De trabajo Permite realizar De manera Eficiente Nuestras actividades De la vida Cotidiana Ahora vamos a pasar A comentar Un poco Los primeros Estudios Neurológicos De la memoria De trabajo Aquí Nos comentan Que los primeros Estudios Fueron realizados Con animales Y pacientes Con lesiones En los lóbulos Frontales Se ha observado Que personas Con lesiones En la parte Prefrontal De nuestro cerebro Presentan Problemas Para manipular La información De su memoria De trabajo De ahí La relación Que se ha creado Entre la Corteza frontal Y la memoria De trabajo Los investigadores Utilizan Cada vez Más Técnicas De imágenes Cerebrales Mientras Los participantes Realizan Tareas De memoria De trabajo Estas técnicas De imágenes Cerebrales Lo que nos Permiten Es ver Imágenes En vivo Del cerebro Es decir En el mismo Momento En que la persona Está procesando Esta información Podemos Ver las Diferentes Actividad Que muestra El cerebro Es decir Podemos ver Que parte Se activa Más Que parte Se activa Menos Y esto Nos puede dar Una idea De que partes Intervienen En todo este Procesamiento Ahora Vamos a pasar Al apartado Relacionado Como Cómo evaluar La memoria De trabajo Y bueno Aquí Como he dicho Al principio Existen O han Existido Muchos Métodos Para evaluar La memoria De trabajo Pero en esta ocasión Voy a hacer referencia A los Cubos De Corsi Que fue El que Utilizó Nuestra Psicóloga E investigadora De la UNED Pilar Toril Barrera Para poder Evaluar Las personas Que hicieron Las tareas De memoria De trabajo Que eran Los videojuegos Estaban relacionadas Con los videojuegos Ella utilizó La prueba De Corsi Y Ahora vamos a explicar A qué se refiere La prueba De cubos De Corsi Se utiliza Para evaluar La capacidad De memoria Visoespacial Se trata De una serie De cubos Similares A los que Vemos en la imagen Que el experimentador Toca En una secuencia Determinada Y el paciente Tiene que tocar Los bloques En el mismo Orden Del experimentador Es decir Consiste en que El experimentador Toca estos cubos Y la persona Lo tiene que realizar En la misma secuencia En el mismo orden La tarea Empieza con dos cubos Y poco a poco Se va aumentando El número de cubos Tocados por el experimentador Con lo cual La dificultad De la prueba Va aumentando Ahora vamos a comentar El punto relacionado Con la pregunta La capacidad De memoria De trabajo Cambia con la edad Es decir Sufre modificaciones A lo largo De nuestro ciclo Vital Bueno En referencia A esto Los estudios Que se han realizado Hasta el momento Nos indican Que durante La niñez Y la juventud Esta memoria Mejora O aumenta Considerablemente Y sigue aumentando Posteriormente Pero de una manera Más ligera Es decir El mayor aumento Se observa Entre la niñez Y la juventud Según algunos estudios Se ha visto Que llega A su máximo Alrededor de los 30 años Y en la edad adulta Se ha observado Un leve descenso A partir de los 50 años Realmente Estos resultados No son concluyentes Es necesaria Más investigación Y más experimentos Sobre este tema Pero De momento Estas son como Las conclusiones centrales Que se han conseguido Con la información Que tenemos Hasta el momento Y bueno Para finalizar Quisiera Terminar Esta temática Sobre la memoria De trabajo Con un concepto Que me encanta Que es el de Plasticidad cerebral La plasticidad cerebral Es la capacidad Del sistema nervioso Para cambiar Su estructura Y su funcionamiento A lo largo De la vida Como respuesta A los diferentes Estímulos O como respuesta A los cambios Que se producen En el entorno Es decir Esta plasticidad neuronal Podemos decir Que es la facultad Del cerebro Para recuperarse Y reestructurarse Es decir Para cambiar Su funcionamiento Dependiendo De las necesidades Que tengamos Y aquí Quisiera decir Que saber esto Nos da mucha Esperanza Saber que El cerebro Puede funcionar De esta manera Saber que el cerebro Tiene esta Fortaleza De poderse Reestructurar De poderse Adaptar Nos da mucha Esperanza Para trabajar En muchos trastornos Lo cual Es una gran Ventaja Y de esta situación Realmente Podemos sacar Muchos beneficios Bueno Dejamos aquí Este vídeo Relacionado Con la memoria De trabajo ¡Gracias!